¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si ves tu video puedes ir a la convivencia Y vamos a ir a conocer a gente de Puebla Que también hace contenido para Youtube Esto va a estar chido Voy a conocer muchísimas personas Eso estoy seguro Porque en el evento van a ir muchísimas personas Y pues voy a conocer por fin a Temas Turbo A Jack Es y a muchísimas personas Que no conocía, solamente hablábamos por Facebook Pero el día de hoy vamos a conocer Vamos a conocer muchísimas personas Y pues los voy a llevar el día de hoy conmigo A reclarar que no he desayunado, tengo un chingo de hambre Y estamos buscando un puesto de tortitas o algo Porque tengo un chingo de hambre Puesto de tortitas o tacos de canasta Lalo, son los chidos No hay pedo Nos vemos en la siguiente, toma Hemos llegado al punto de reunión Y se ve bastante gente No mucha pero si son bastantes Youtubers poblanos y a ver A ver a quien conocemos Espero que disfruten este video Como yo voy a disfrutar este día de hoy Y nos vamos a ver que onda Si se ven muchísimas gente Que chula es Puebla Toda esa gente es de Puebla Ahí están los Youtubers Los Machines, los poblanos Y nos vemos en el próximo video Chau! 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 Es que nadie lo graba, pues yo también lo estoy grabando porque su trabajo es lo que hace, no manches. Ya estamos en la covivencia y se supone que ya fueron por comida y tenemos a ella que es. Está interrumpiando mi toma, está hablando la señorita, o sea, no le importa, yo estoy grabando mi canal. Otra vez, otra vez. Yo ya lo grabé bien. Estaba con mi nuevo novio y me abrí. No mames. Un beso, un beso. El camarógrafo que nunca sale en los videos de ya que es. Yo te voy a promocionar en mi canal, contrátenlo para que los grabes. Bautizos, bodas, 15 años, proponiones. ¿Te agarraron como padrino para una fiesta de foto y video? No dudes más en contratar a Monkey Photography, él se encargará de ayudarte. Para más información, marca el número que está apareciendo en este momento en la pantalla. Y si no tienes para una llamada, puedes enviar un mensaje poniendo InfoMonkey al 0000. Que me van a hacer mis 15 años. Ya me comprobaron el vestido. Voy a socializar. Qué culeros, ¿eh? Cierran. ¿Te gustan, güey? Sí, es que te gusta ya. Las nalgonas o las chichas. Las chichonas. Esos nalgonas, güey. Güey, las chichos. Güey. Sí, yo soy una chiche, güey. Yo estoy en pro de las nalgas. Tenemos a Super Yamil. Aquí tenemos al Super Yamil. El espécime. El espécime. Hola, Yamil, ¿cómo estás? No está en cautiverio. Bueno, amigos, en esta reunión tenemos a una invitada muy especial a este canal. Tenemos a Juana Martínez. Juana Martínez, ¿cómo estás? Hola. Dale mucho amor a la Clara. Quiero. O sea, no estás bien. Suscríbete. Terminamos de grabar un vídeo donde lamentablemente perdí. Está estás haciendo bloqueario. Sí. Exacto. Estamos haciendo. Yo tampoco. Grabamos un vídeo. ¿Quién te ganó, Alex? ¿Quién te ganó? Tú. Obvio yo. Eh. ¿Te están esperando? ¿Te están esperando porque nos vamos a sacar otra foto? Eh, los youtubers de allá. La neta, sí estuvo chido la convivencia del día de hoy. Espero que les haya gustado este video Espero que haya más convivencias Vamos a ver que rollo tienen Que rollo que tienen estos jueces Tenemos al organizador A Tato que me agrega en Facebook Y no me habla este vato Ya me tienes agregado Pero no me hablas Y suscríbanse a su canal Está muy chido Y bueno amigos Esto ha sido todo para este video Espero que les haya gustado Yo me divertí muchísimo en esta convivencia de Youtube Puebla Conocí a muchísima gente Como lo había dicho al principio del video Gente muy chingona Gente muy divertida Que en verdad Tienen un buen futuro en esto de Youtube Claro si le echan muchísimas ganas Y empeño a esto Obviamente van a crecer La neta si O sea yo en el poco rato que los conocí Son súper chingones Además de que conocí a Temas Turbo Conocí también a Jack Es Conocí a Aram Soso Conocí a Terrible Show Conocí a La Pinche Son ETC, ETC, ETC Y son unas personas muy chidas La neta si me cayeron súper bien De hecho con Temas Turbo Y ya que es Grabamos un video Entonces Estense pendientes a mis redes sociales Porque ahí estaré publicando los videos Que grabe con ellos La neta está súper chingón Y pues nada Espero que hayan disfrutado este video Adiós Hola que tal a todos Soy Edux Y bueno del canal Edux Vlogs Quiero mandar un gran saludo al canal de Alex Lara Suscribanse Chequen su contenido Está todo muy muy padre Hola que tal padrinos Yo soy Iván el Terrible Hernández De Terrible Show En donde podrás encontrar bromas Retos Y un poquito de locura Y bueno quiero decirles a todos ustedes Que se suscriban al canal de Alex Lara Porque su contenido La neta está muy rifado Muy rifado Y bueno Y aparte de rifado está guapo Así que pues Sin más que decir ¡Chau! Hola que tal como están Espero que estén bien Estamos aquí en Arruinón Aquí pueden ver a mi amigo Jonathan Riendose de mi Porque estoy dejando raro Que hay que ver Pero nada Estamos aquí Yo soy Iván el Terrible Vamos a contar con todos Que me suscriban a este video Suscriban a este canal Y también también Aquí está Todo Galo Change Búsquenme en todo Como Galo Change Y ya no es que lo saben Bienamorándonos Hola que tal Mi nombre es Aaron Del canal Aramososo Y espero Que como ven a Alex Me vean a mi en mi canal Y se suscriban a los dos canales ¿Ok? Saludos Suscribanse a mi canal DaniloMX Encontrarán parodias musicales Suscribanse Al like Me prometen ¿Qué onda chipleteros? ¿Cómo están? Nosotros somos temas Turbo L Es Leo Hernández Y yo soy Lenin Rento Y les queremos mandar Un enorme saludo Pasen a nuestro canal Y también Aquí denle muchos like A los videos De nuestro amigo Alex Lara No se olviden Sí Bye Bye Hola Estamos en el canal De Alex Lara Y pues te invito A que des mis videos Y la mataleja Suscrímense No, no quiero ¿Qué onda? Yo soy de 3, 2, 1 Cargado de meterles la nava A mi cabeza Con un buen de recorte Suscríbanse Suscríbanse al canal Yo soy Smile and Shoot Suscríbanse al canal Amigos de YouTube Bienvenidos a este canal De Alex Lara Suscríbete si no lo has hecho Porque va a estar subiendo Cosas muy, muy chidas Y también suscríbete Al mío Que es Kike Jackson Porque también Vamos a estar subiendo Cosas muy chidas Muy, muy chidas Este año va a ser Nuestro año Y lo vamos a romper Hola amigos ¿Cómo están? El día de hoy Estamos en la bellísima reunión De YouTube Puebla 2016 Y pues nada Tengo el privilegio De estar en el canal De mi amigo Alex Lara Y pues ¿Qué les puedo decir? Suscríbanse a este bellísima canal El contenido está bastante variado Bastante... Está bueno wey Tu canal está bastante cagado Y pues nada Si quieren seguirme también En mis redes Tengo mi canal Que se llama Yamil Rex Igual así me encuentro En las redes sociales Y para que estemos En contacto Echemos el chisme Y pues nada Suscríbanse al canal El bellísimo canal El señor Alex Un saludo a todos los Lions ¡Youtube Puebla! ¡Youtube Puebla! Hacemos un canal Tú y yo De todos nosotros ¿Qué quieres decir? Alex es... Alex es... Alex es... Alex es... Yo sí quiero salir... ¿Cómo le noticito? Ajá Sí, yo quiero salir contigo Yo quiero salir contigo Alex Arre pues ¡Navi! Si se encuentran a Alex Déjenme decirles que les quita los niños ¡Ja, ja, ja, ja! Agua Y está muy guapo eh chicas Así que anótense ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Planos ¿Y sprawan ¿er? Pienso I salvó o Ay ¿Por... ¿Por... ¡Ip ... ¡Por... ¿Por...?